Para aquella persona que en uno de mis videos de YouTube dijo que vino al Panteón Francés de San Joaquín y que le dijeron que aquí no estaba la Doña María Félix, le mintieron. Ahí están los velatorios, despuésito de la entrada. Siguen por esta avenida y en la glorieta dan vuelta y se estacionan aquí donde está mi bocho y aquí enfrente, entre Manuel Rodríguez Castro y la familia Ríos Castro Ugalde, pueden entrar y ahí se encuentra la Doña María Félix. Justo aquí está. Y es donde año con año el 8 de abril les celebran su cumpleaños. Entonces no se dejen engañar. Está en el Panteón Francés de San Joaquín. Gracias. 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 Gracias por ver el video.